Soy Adriana Gómez Martínez, mamá de Jade Guadalupe, asesinada el 14 de enero de 2020 dentro de este Instituto del Deporte. Venimos hoy a enterrar la cruz. Tuvimos nosotros una reunión el 26 de noviembre. Nosotros nos encadenamos fuera del Palacio de Gobierno. El gobernador nos recibió y exigimos que nos entregaran una cruz que nos quitaron, que fue el ayuntamiento que nos arrancó una cruz que medía aproximadamente 6 metros. Entregamos la foto, nos pidieron que la iban a localizar, y lo cual yo les dije que lo necesitaba para el 14 de enero porque mi hija hacía dos años. Entonces me dijo la doctora Candelaria que sí, que es la de alerta de género, que sí nos las iba a entregar o iba a mandar a hacer otra. Resulta que ahorita vamos porque apenas hoy nos los entregaron y nos entregan de este tamaño. Pasan por alto, entonces nos va a entender que pasan por alto la orden del gobernador. La orden del gobernador vio que nos entregaran el permiso y que pudiéramos colocar la cruz que nos habían arrancado el año pasado. Esta no es la cruz, la que ellos nos arrancaron, la que ellas, o sea, lo desaparecieron. ¿Cuánto medía? 6 metros. Y ahorita nos entregan esto y para nosotros es una burla. Es una burla porque nos ven la cara. Y ahorita nos estamos poniendo a platicar los papás, entonces la orden que da el gobernador lo pasan por alto. Yo voy a seguir luchando hasta encontrar y dar con el asesino. Mi hija la asesinaron aquí y hemos estado ahora sí que investigando también nosotros, lo cual ellos se dedican a estarnos entorpeciendo. Es el indeporte. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros lleguemos a saber la verdad, porque no quiere encerrarlo, porque no quiere dar a conocer que pudieron haber detenido este feminicidio. Estamos acompañados de la señora Iguinea Buendía, que ella desde un principio leyó la carpeta y ella tiene conocimiento de todo lo que nosotros hemos hecho, de todos nuestros actos que hemos llegado hasta gobernación. Hemos tenido reunión con la que era secretaria general, que es Olga Sánchez Cordero. Entonces, este... ¿Novamente su nombre completo? Adriana Gómez Martínez, mamá de Jade Guadalupe Yuin Gómez. Muy bien. ¿Va a hablar usted señora? Sí, viene también Fundación Cargol. Mi nombre es Maricruz Velasco Nájera, soy mamá de Carla Yicinia Gómez Velasco, quien fue asesinado.